Consumo de drogas lícitas e ilícitas en el rubro del transporte. El rubro de transporte tiene una especial importancia, considerando las tasas de accidentabilidad asociadas al consumo de sustancias y a las repercusiones sociales del consumo en la conducción de vehículos. Los accidentes de tránsito son una de las primeras causas de muerte en Chile que pueden ser evitadas. ¿Cómo afecta cada sustancia en la conducción? El cannabis, la marihuana o el hachís producen alteraciones de la percepción, cambios de humor, alteraciones de los colores, relajación, hilaridad y somnolencia y afecta a la conducción, disminuyendo la capacidad para tomar decisiones y de percepción, desorientación y pérdida de reflejos. La cocaína produce estimulación y estado de exaltación o aceleramiento, agresividad, menor concentración y falta de sensación de fatiga. Ello reduce la capacidad de tomar decisiones en la conducción y valorar riesgos, disminuye la sensación de fatiga y produce exceso de confianza. Las anfetaminas producen euforia, excitación, retraso del sueño, agotamiento y reacciones violentas. Ello hace que se sientan especialmente capacitados para la conducción, disminuye la sensación de fatiga y produce exceso de confianza. Los opiáceos como la morfina, heroína, etc. producen sensaciones de relajación, sedación o sensación de bienestar. Produce alteraciones visuales y en la atención, la pérdida de reflejos y somnolencia, afectando así la conducción. El éxtasis produce estimulación y estado de excitación o aceleramiento, falta de concentración y atención y visión borrosa. Disminuye la fatiga, provoca exceso de confianza, deslumbramiento, visión borrosa y falta de concentración para conducir. El LSD e inhalantes como colas, pegamentos, etc. produce alucinaciones, reacciones agresivas, ansiedad, pánico, cambios de percepción y de humor. Afecta la conducción mediante la distorsión de la realidad, reacciones agresivas, disminución de los reflejos y falta de coordinación. Principales factores de riesgo en el rubro del transporte. Horarios y turnos de trabajo. Se constituyen en un factor de riesgo cuando podemos encontrar horarios rígidos, extensas e intensas jornadas de conducción y hay falta de espacios y tiempos adecuados para el descanso y recuperación física y psicológica. Concentración sostenida. La conducción de vehículos es una tarea psicomotriz de alta complejidad, puesto que requiere de la interacción de tareas cognitivas, como la atención a la ruta, la percepción estímulos, la coordinación visomotora, manejar durante varias horas seguidas, alto nivel de exigencias por responsabilidad ante usuarios del servicio y o aislamiento en la ruta. La responsabilidad de transportar personas genera un alto nivel de estrés, lo que podría ser un factor de riesgo frente al consumo de sustancias, cuando, por ejemplo, usamos drogas como una forma de relajarnos y mantenernos activos durante la ruta. A modo de resumen. El consumo de drogas posee efectos inmediatos y de corto plazo. Se generan alteraciones cognitivas, afectivas y comportamentales. Disminuyen la capacidad para la conducción segura. Los efectos varían según el tipo de droga y pueden mantenerse aunque uno no se dé cuenta de ello. Es relevante considerar los riesgos del consumo de fármacos si va a conducir. Deben ser utilizados con receta médica y deben informarse de todos los efectos secundarios que pueden tener, sobre todo cuando se ejecutan tareas psicomotrices, como es el caso de la conducción de vehículos. Gracias. 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 Gracias.